Buenas noches, Teatro Balmón. Si te lleve tus días, quisiera saber si es verdad, que sientes amor por mí. Si me amas y suspiras por mí, amor, rompe el silencio y te diré mi sentir. ¡Vamos! Atramo la ilusión de que eres mío y escribo en las nubes un te amo infinito. Con el destello de una estrella y me pido un deseo, quiero verte hoy. ¡Vamos! Atramo la ilusión de que me amas, te amo mi corazón. En la luna, suspiro en el silencio por tu amor, pasada en la esperanza de verte hoy. ¡Vamos con las palmas! Atramo la ilusión de que eres mío y te amo. ¡Vamos! Atramo la ilusión de que eres mío y te amo. ¡Vamos! Suspiras por mí, amor Pronto el silencio Y te iré mi sentir Te amo la ilusión De que eres mío Te escribo en las nubes Un te amo infinito Te amo el destello de una estrella Y le pido un deseo Quiero verte hoy Atrapo la ilusión De que me amas Al igual que tú he plantado Mi morada en la luna Suspiras en el silencio Por tu amor Abrazado la esperanza De verte hoy ¡Gracias por amar! ¡Oye! Venga hija Señores fuerte el aplauso para Elizabeth Grimaldo De verdad que sí Ya creció Antes estaba más chiquitita ¿Cómo te sientes Liz? ¿Atrapaste la ilusión o no? Siento una euforia Muy grande Aquí yo crecí Esta es mi casa Estos son los jurados Que cada día Míralos bien Míralos bien Estoy muy feliz Aquí está la barra de Colón Mi familia Un beso Todos para más de Teatro Balboa Gracias ¡Gracias!